¡Mátenlos a todos! Enemigo abatido. ¡Granada! Enemigo abatido. ¡Granada de humo! ¡Granada de humo! ¡Enemigo en la mira! Abatido. ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo en la mira! ¡Estoy retirando! ¡Enemigo abatido! ¡Granada! ¡Granada! ¡Granada de humo! ¡Granada de humo! ¡Soltre cargando! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Granada de humo! ¡Granada! No hemos tenido mala suerte.